Hola, ya tengo aquí conmigo mi cajita para hacer el unboxing del ciclo número 13 que tiene varios relanzamientos de perfumería y nuevos lanzamientos que he estado esperando y que creo que muchos de ustedes han estado esperando así que quédense conmigo para que vean todo lo que me he pedido En la portada de la revista de este ciclo teníamos dos grandes relanzamientos que eran la línea de kayak océano y también la de kayak vital ambos relanzamientos yo ya los había adquirido antes y ya les había hecho la reseña de ambos por acá tengo el kayak océano masculino que a mí me encanta este está en promoción, tanto la versión de 100 mililitros como la versión de 25 mililitros que es la versión mini y hay un pack que puedes adquirir las dos con 45% de descuento tanto el masculino como el femenino, ambas versiones me gustan mucho aunque creo que en el masculino es mi favorita, la verdad es que los kayak masculinos me gustan muchísimo y lo mismo para el kayak vital, por acá tengo la opción femenina y también ya les hice la reseña de ambas, la masculina y la femenina y ambas también están en promoción con su versión mini de 25 mililitros pero también pueden comprarlas por separado, puedes comprar esta versión de 100 mililitros o puedes comprar la versión de 25 mililitros esta fragancia es súper rica, me parece que es ideal para cuando hay días de sol porque es como que un mix frutal, pero bueno, si quieren ver la reseña completa igual ya la tengo en el canal también teníamos en promoción el kayak aero que no siempre está en revista y que muchas personas me preguntan por él así que pueden aprovechar para comprarlo directamente a una consultora o también a través de la web de Natura por donde siempre pueden tener un descuento adicional y los grandes lanzamientos que yo creo que debieron haber estado en portada son el Oud Vainilla de la línea Essential tanto femenina como masculina es el lanzamiento, ya había llegado a Brasil hace algún tiempo yo siempre he seguido el Instagram de Natura Brasil y me moría porque ya llegué a Perú porque desde el año pasado le he estado esperando muchísimo la línea del Essential Oud es una línea que a mí me encanta es una línea maderada, diferente, pero muy 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 deliciosa el Essential Oud de Vainilla nos viene en esta cajita media dorada esta lo puedes comprar sola, o sea solamente el perfume de 50 mililitros o lo puedes comprar en un kit con un hidratante perfumado que tengo por aquí yo compré los dos para aprovechar ya que comprando ambos se dan el 45% de descuento pero si compras solamente la fragancia tienes 30% de descuento entonces quise aprovechar y pues me pedí los dos en kit vamos a ver qué tal no muero por probarla esta es la presentación es de 50 mililitros muy similar a las presentaciones de Essential ya les estaré igual haciendo la reseña completa ay, espero que me encante uy, me huele muy similar al Essential Oud femenino pero con un toque más apimentado y medio dulzón pero más que dulzón lo siento apimentado, más a pimienta con un ligero picor pero vamos a ver cómo evoluciona cuando va secando sí me gusta me encanta esta línea, como les he dicho el Essential Oud es de mis favoritos así que de todas maneras este se va a volver uno de mis favoritos menos Essential vamos a abrir el hidratante este hidratante corporal es de 200 gramos está muy, muy, muy bonito y el envase es de vidrio ambos productos en kit están con 45% de descuento de 249 a 136 soles y como les digo pueden adquirirlos por la web con un descuento adicional en el masculino yo ya no compré el kit porque teníamos una crema de afeitar y una crema de pozo afeitada con la misma fragancia solamente compré el perfume para probarlo también soy fanática de los aromas masculinos los de Essential me encantan es una de mis líneas favoritas esta es la presentación está muy, muy bonito muy elegante uy, me encanta se parece mucho al Essential Oud clásico pero también le siento esa vainilla picante una vainilla apimentada no lo siento como la vainilla dulzona lo siento una vainilla más elegante más masculina nada más que le da como que un picor que le hace sentir muy, muy elegante muy exclusiva este perfume masculino lo pueden adquirir con 30% de descuento en la revista a través de la consultora o también a través de la web con un descuento adicional y también pueden comprar los otros productos de la línea en kit que son la crema para afeitar y el bálsamo post afeitada otro súper, súper lanzamiento que me encantó cuando lo vi en revista fueron los nuevos correctores Cushion Nude Me que han salido en varios tonos a diferencia de los anteriores que teníamos en una que no habían tantos tonos entonces no sabía qué tono era no sé, me imagino que muchas nos ha pasado de esa así que pedí 3 3 para llegar al color que pienso que puedo ser yo ya que en los anteriores tampoco era exactamente ni el claro 20 me parece que es era el 24 pero un poquito más oscuro para mi color así que me pedí 3 los tengo por aquí tengo el 15N que en la revista es el segundo el 19N que en la revista es el tercero y el 21N que es el cuarto no me pedí el 10N porque me parece que tal vez debe ser un poco claro para mí pero vamos a ir probándolas les voy a hacer el swatch para que ustedes también vean a ver si se parece a su color de hecho que mis manos son más oscuras que en mi cara pero igual lo estaré probando por aquí este es el 15N me encanta su presentación y nos viene con esta esponjita wow se ve muy bonito y está súper súper suavecita para echarnos en la piel y sobre todo en esta área debajo de los ojos que es la piel más sensible ahí está si abrimos la cajita adentro nos dice cuáles son las instrucciones de uso del producto y solamente nos dice apretar el tubo hasta que la esponja esté humedecida con el producto así que vamos a hacer eso con este producto y pues se me salió un montón está bastante bastante clarito este es el 15N vamos a abrir el 19N este es el 19N también se me salió un montón hay que tener bastante cuidado este creo que está más hacia mi piel este es el 19 este es el 15 el de arriba y el 19 el de abajo que es un poquito más amarillento y siento yo que aunque no sea tan oscuro el primero va más hacia rosa y el segundo va más hacia amarillo que mi piel es un poco más amarilla entonces creo que este 19 me va a caer un poco mejor y vamos a ver el 21 bueno apreté con más cuidado y salió poco producto este también es más hacia rosa pero es un poquito más oscuro que el de arriba no sé si se llega a apreciar bien pero bueno estaré igual haciendo la reseña de estos tres no sé si pedirme uno más porque creo que este de acá el 19 sí se parece mucho más a mi piel que ya el siguiente después del 21 me parece que está el 24 que ya no sé si sea muy oscuro pero ya los probaré en mi piel y les voy contando igual síganme en mis historias en Instagram en TikTok donde siempre hago las pruebas de los productos pero ya me muero por utilizarlos en el rostro la verdad es que la esponjita se siente súper suave y el color se ve súper bien no son mate a diferencia de los anteriores pero vamos a ver cómo nos va teníamos promociones en fases tanto de la máscara de mascarilla esfoliante de fases también el ultravisabar las quemillas y un producto que a mí me encanta y que siempre he recomendado es el jabón de limpieza este jabón de limpieza estaba con 35% de descuento nos sale 16 soles lo cual es súper económico y es un jabón súper súper bueno que yo recomiendo mucho no solo para pieles jóvenes en realidad para cualquier tipo de piel no nos reseca y es bastante espumosito y las consultoras teníamos una promoción de tener los 2,50% de descuento o sea dos por uno en realidad así que yo aproveché y compré dos pero pueden adquirirlo por la web con 35% de descuento o también con un descuento adicional les puede salir muchísimo menos de 16 así que estas para súper aprovechar si no lo han visto aquí se los muestro es esta presentación de acá y tiene un aroma muy muy rico al limpio así que siempre lo súper recomiendo otros lanzamientos que teníamos ese ciclo que creo que muchas nos encantaron son los hidratantes corporales de Echos en 200 mililitros porque esta presentación no existía yo ya me lo había pedido el ciclo pasado en pre lanzamiento pero se los vuelvo a mostrar por si no los llegaron a ver están muy bonitos ideales como para llevar en la cartera o llevarlos de viaje creo que es una presentación mucho para poder llevar y para poder comprarte varios aromas porque obviamente el de 200 mililitros está mucho más económico y sobre todo ahorita en su lanzamiento que como les digo está con 25% de descuento a solo 30 soles otro lanzamiento que teníamos este ciclo era de todo día romero y salvia esta fragancia la verdad es que yo antes no la había probado recién me he pedido acá tengo el jabón líquido de gel para manos y cuerpo es una presentación de 390 gramos es bastante bastante grande y muchas personas me lo venían recomendando este aroma uy huele muy muy rico huele bastante herbal ay pero está súper súper rico me ha hecho acordar como a un aroma bastante similar al de hervadoce o sea muy muy delicioso a mi me encanta hervadoce y este huele un poco similar así que si les gusta hervadoce creo que este les va a gustar compré un kit que teníamos para exclusiva por las compras interactivas con la revista interactiva que nos venía los dos jabones líquidos el jabón de manos y el jabón de cuerpo este es el jabón en cuerpo o en gel es la presentación que normalmente se utiliza de natura y el jabón de manos es el que les acabo de mostrar y también teníamos unos jabones en barra así que pedí tenemos toda la línea con los jabones espero que lleguen más presentaciones como un hidratante corporal y también como un body splash que me parece que en este aroma sería delicioso todos estos productos por lanzamiento están con 20% de descuento y así que los pueden adquirir con su consultora o también a través de la tienda online pasando ya a las franjas de regalo para las consultoras si pasamos 50 puntos teníamos para escoger entre dos hidratantes de manos el de castaña o el de pitanga yo elegí el de castaña es uno de mis favoritos porque hidrata muy bien nuestras manos y además fortalece nuestras uñas y es algo que a mí me gusta muchísimo además que se ven súper bien así que elegí el de castaña luego en la franja de 70 puntos nos dan una opción de natura que se llama la franja crece ya que en realidad no es un regalo sino es una franja en que puedes adquirir productos con un súper descuento para poder aumentar tu puntaje de tu pedido esta vez en la franja crece ya teníamos un kit de respuestos de nature con 45% de descuento que la verdad estaba súper económico pero como les he comentado yo no vendo mucho nature es más tengo varios productos en stock de esa línea así que no la pedí pero creo que ayudaría mucho a las consultoras que quieren pedir esto para sumarle puntaje a su pedido la siguiente franja es la de 85 puntos que nos venía un frescor de maracuyá está buenísimo porque es uno de los favoritos se vende muy 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 bien muchas personas me escriben pidiéndolo siempre en stock buscándolo así que me parece que es un súper buen regalo por pasar 85 puntos luego teníamos la franja de fases que es la que yo les comenté en mi pedido que es una franja en la que nos ayudaban también con puntaje al tener el 2x1 si pasabas 85 puntos podías comprar 2x1 cualquiera de los productos de fases tú podías escoger cual yo pedí los dos jabones de limpieza pero tú podías pedir un jabón de limpieza con la mascarilla o con el neutralizador de espinillas así que también estaba súper bueno para tener dos productos al precio de uno la siguiente franja es la de 110 puntos que nos venían más cantidad de productos pero la verdad es que yo ya no llegué a esa franja pedí un poco más de 100 pero me faltaban como 15 puntos para completar me parece que menos 8 puntos para completar la franja pero de verdad yo ya no quise pedir algo adicional por ahora luego en regalo de preventa tengo este labial de fases que es Red Square que ya no se había venido antes en esta presentación así que ahí se los muestro me parece que es un rojo bastante suavecito ahí está está bonito para utilizar de diario me gusta y pues me vinieron varias muestritas tengo las muestras de químicas de humor en la versión masculina el Essential Oud masculino y el Titanga Preta que he estado también llegando bastante en muestras y finalmente lo último que tengo por aquí es la revista del ciclo número 15 que esta de acá yo la subí al canal por si quieren verla bueno eso es todo espero que este unboxing les haya gustado no se olviden que pueden comprar todos estos pedidos con descuentos adicionales a través de mi tienda online y que me pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales o hacerme cualquier comentario acá en la parte inferior les mando un fuerte fuerte abrazo que tengan un lindo día y ya nos vemos en un próximo video chao un próximo video